No, no, el Piner. Ok, estamos aquí en la ciudad de Israel. Esta es la ciudad de Tel Aviv. Luego, la ciudad. Se puede ver desde aquí. Resentemente. Resentemente todo. Y estamos frente al mal Mediterráneo. Muy lindo, gracias por la atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Y la vida es mocha! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!